Bueno, estamos aquí para apoyar a los agricultores de la Vega Baja, de la Alacantí, el Vinalopó, el 3Base Tajo Segura es irrenunciable y por tanto lo que queremos es sumar a todos los partidos para que hagamos un frente común. Solamente desde el acuerdo se pueden resolver los problemas y en estos momentos la subsistencia de la Vega Baja pasa porque no haya una reducción del caudal ecológico.